Hola que tal mis amigos y amigas, les presento parte de mis facetas como bailarín hace algunos años en la parte acá abajo a la izquierda estoy con Cintia Villalobos en el programa fantástico donde a ritmo de merengue, en la parte superior izquierda en el teatro médico Salazar a ritmo de rumba en un espectáculo que posteriormente se llamó Chemonos a Pista y en la parte superior derecha ahí nos encontramos en canal 7 programa fantástico bailando al ritmo de mambo, esto es parte de mis facetas como bailarín algunas de mis facetas, ahí les quedo para, ahí les dejo para la historia soy Jerry Buddy Jerry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!